Una lluvia de rosas, cuando llegue al cielo enviaré, y por caminos de amor a sus pequeños traeré. En este día estaremos meditando en la virtud del abandono, virtud de la que nos habla nuestra amada patrona Santa Teresita, virtud que nos permite sentirnos pequeños, pero ante todos amados por ese Dios que es Padre, y que a cada instante sale a nuestro encuentro para demostrarnos su amor. Ella nos dice, el abandono se manifiesta como el fruto maduro del amor de Dios. Y nos dice de esa alegría que siente Jesús cuando ve que nos abandonamos en los brazos del Padre. Jesús se complace en mostrarme el único camino que me conduce a esa hoguera divina. Ese camino es el abandono del niño que se duerme en los brazos de su Padre. En esos tiempos que vivimos a nivel mundial, es una oportunidad para fortalecer esta virtud en nuestra vida, y acogernos en los brazos de ese Padre que nos ama tanto, y abandonarnos ciegamente como lo hace un niño cuando ve que su Padre le extiende sus brazos. Por eso, Santa Teresita nos invita a sentir esa alegría y confianza en ese Dios que sabe amarnos, y nos dice que Jesús no pide grandes hazañas, sino abandono y gratitud. Que nuestro amor por la gracia de Dios pueda florecer en el fruto maduro del abandono, y así, en este hermoso día, podamos vivir a plenitud la virtud del abandono, abandonándonos ciegamente en los brazos de ese Dios Padre que nos ama incansablemente, y solamente pide de nosotros gratitud y abandono. Así que te animo para que también vivas esta virtud del abandono.